El mejoramiento de vivienda que les prometieron tanto a Doña María, una mujer de 70 años de edad, y a Eliberto, ambos en situación de discapacidad, al parecer están en limbo, pues aseguran que Mazora, municipios asociados del Oriente Antioqueño, entidad encargada de ejecutar los mejoramientos, solo descarga los materiales y no concluye las obras en mención. Debajo el plástico, ayer hizo 22 días que nos pasamos por la tarde, lunes por la tarde terminamos de pasar las cositas para allá y ya amaneciendo. Entre Mazora y el municipio de Guarne se han realizado convenios por más de 12 mil millones de pesos, entre estos 164 mejoramientos de vivienda por un valor de 1.200 millones de pesos. Aparentemente cada mejoramiento debe costar 6 millones 500 mil pesos, pero al parecer dichos mejoramientos solo suman 2 millones 200 mil pesos. Este contrato es de diciembre del 2013, pero realmente es un contrato que lleva 3 adiciones en el tiempo, porque ha sido tan mal manejado esto que no han sido capaces ni de entregar los materiales en su totalidad. La administración municipal afirma que Mazora debe cumplir con lo pactado o ellos no hacen el desembolso total. Es un acuerdo que hace Mazora con ellos, como la mano obra que ponga como comunidad, y la mano obra que ponga Mazora o los acuerdos que hacen ellos para ejecutar, y nosotros entramos a mirar que la obra quede hecha. En varias oportunidades, Teleantioquia Noticias trató de contactar a Fabio Ríos, director de Mazora, pero no fue posible. Por ahora, don Eliberto y María viven hace 20 días en esta casa de plástico, esperando que llegue su mejoramiento de vivienda. Para Teleantioquia Noticias, informó Fausto Ríos, conectados desde Guarne. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!